Hola a todos, todas, bienvenidos, bienvenidas un día más al canal. Yo soy Ira y estamos en Yo, Bordo y Tú. Y como ha empezado marzo, toca hacer vídeo de avances de lo que he avanzado en las labores durante el mes de febrero de 2022. Por si sois nuevos en el canal y habéis llegado a este vídeo así de repente, aquí enseño lo que avanzo en las labores de punto de cruz. Todas las que llevo entre manos, lo que voy avanzando durante todo el mes. Así que nada, que no me entretengo más y que vamos al lío. Como os he ido contando, durante el mes de febrero he terminado una labor que os la voy a enseñar por aquí y he empezado varias labores nuevas. Así que yo creo que voy a empezar por las que tenía de antes y luego os voy enseñando las labores nuevas que he comenzado. Y como os decía, la labor nueva que he terminado, que os enseñé en un vídeo, creo que ha sido el último me parece. Os enseñé este conejito tan bonito de Sae Stitch, de una diseñadora ucraniana. Es uno de los que empecé a hacer, de la serie esta que tiene de los animalitos, que me enamoró tanto y de la que ya os conté. Empecé el conejito y el zorro. Con el zorro lo tengo en proceso, ahora veréis cómo lo llevo. Y este es el conejo, que es el primero que empecé, más o menos, sí. No, no, empecé el zorro, luego empecé el conejo, pero al final es con el conejo con el que he continuado. Y este os lo enseñé en un vídeo, os lo dejo enlazado por aquí arriba y bueno, me enamoró el cómo ha quedado, es precioso y me encanta el resultado final. Así que esta ya os la enseñé y es una de las que enseñé en enero, que ya, como ya está terminadita, pues la guardamos en el cajón hasta que me anime a enmarcarla o no sé lo que haré de momento. Pero va a ir guardadita hasta que vaya teniendo a sus compañeros animalitos terminados. Bueno, pues voy a empezar con las que tenía entre manos. Una de ellas es la de la chica en la playa. Os voy a ir poniendo justo aquí debajo las diseñadoras porque ahora tengo un jaleo tremendo con todas las marcas y diseñadoras y no quiero meter la pata. Así que a la hora de editar os iré poniendo como siempre los nombres, pero también os voy a poner las diseñadoras. Bueno, os pongo aquí la fotito de qué labor se trata. Y os enseño cómo llevo la labor, aunque esta es una de las que he avanzado muy poquito. No sé si recordaréis que os hice un borda conmigo con esta labor y básicamente lo que he avanzado es un trocito que estuve bordando unos días antes y lo que bordé en ese borda conmigo. Os pongo por aquí la foto para que veáis la comparación, pero bueno, esta es de las que he avanzado menos y también la que me estoy tomando con más calma porque no tengo ninguna pesa. Es más grande y bueno, no quiero ir con agobio. Os voy a ir comentando los tantos por ciento, no os voy a decir las puntadas que he hecho. Y nada, esta la llevaba en un 5% y la he subido hasta un 8,6. Lo tengo todo aquí apuntadito porque si no pierdo la pista de cómo lo llevaba. Como la estoy haciendo en el Pater Keeper, aquí no me marca cuántas puntadas he ido haciendo cada día ni nada. Pero bueno, la he subido hasta un 8,6, que bueno, no es mucho, pero todas las cruces cuentan. Y esta la estoy haciendo en una Lugana 25, que es la más grandecita, por eso se ven las cruces así más grandecitas y más parejas. Que algunas chicas me habéis preguntado que qué tal quedan las cruces en ella, quedan súper bonitas, ya lo podéis ver. Y bueno, de momento no se ve mucho más que el suelo de la hierba o la toalla verde, que algunas me habéis dicho que puede ser una toalla verde. Así que nada, esta labor se queda por aquí hasta el mes siguiente. Bueno, vamos con otra de las que llevaba entre manos, que es de la que también menos avance he tenido. Yo creo que igual sigo ese orden al enseñaros las labores. Y bueno, se trata del pingüino, que la verdad que lo he hecho muy poquito. La verdad que he bordado solo un día en él, y he dado como 300 puntadas y fuera, y no he hecho más. Porque al empezar labores nuevas y haber terminado una, claro, la que he terminado, le tuve que dar muchas puntadas para terminarla. Y las que he empezado, pues he hecho un cachito majo, y entonces claro, ha habido otras labores que he tenido que sacrificar o dedicar menos tiempo. Como esta, que la dediqué solo un día. Y os la voy a enseñar como la tengo en este bastidor, que es el de madera, pero es que creo que lo voy a soltar, porque veréis. Bueno, así es como la llevo. Veis, la tengo en este bastidor, que es estrechito, que para bordar es muy cómodo, pero si os quiero enseñar la labor entera, pues hace bastante más incómodo. Bueno, ahí tenéis el pomponcito del gorro, que esto ya lo visteis todo en el anterior mes. Y bueno, si comparamos con la foto que os estaré colocando por aquí a la derecha, pues he hecho muy poquito. Básicamente, he terminado esta fila, y me he dedicado a rellenar un poquito más la zona esta de la bufanda. Ese es lo que bordé el día ese que he bordado, ¿eh? Enrellenar un poquito, me queda aquí una cruz, y nada, ir avanzando un trocito de aquí. Es que no he hecho más. Quería haberme metido con el punto lineal, pero sentía que si hacía punto lineal, no avanzaba más y nada. Ya os digo que le hice muy poquitas puntadas. Para que veáis, lo llevaba en un 42%, y ahora lo he llevado al 45%, que no es mucho, pero como os he dicho antes, pues cada puntada cuenta. Así que bueno, con calma, pero sin agobios. Va a ser mi lema de este año. Así que nada, vamos a por la siguiente labor, de las que llevaba entre manos ya de antes. ¿Qué va a ser? Va a ser... Bueno, yo creo que vamos con la chica de otoño. Bueno, empecé esta chica de otoño, el mes pasado la tenía en un 60%, y tachán, tachán, la sigo teniendo en un 60%. No, a ver, ahora os explico. Os voy a poner la fotito por aquí, por si no la conocéis. Es un diseño de Milla Stitch, otra diseñadora ucraniana. Me he dado cuenta de que estoy bordando... O sea, ahora cuenta de lo que está pasando, de que muchísimos de mis diseños, de los que estoy bordando, son diseños de chicas ucranianas. Entonces, vamos, prácticamente todos, sí, prácticamente todos son de diseñadoras ucranianas, a las que sigo en Instagram, y bueno, voy leyendo día a día toda la experiencia que van contando, y se ponen los pelos de punta. No quiero meterme mucho en este tema, porque aquí venimos a ver de punto de cruz, pero bueno, todo mi apoyo. Bueno, lo que os contaba, la chica de otoño. Como os he dicho antes, me repito, como he empezado labores nuevas a las que he dedicado tiempo y he terminado una labor, pues ha habido otras labores a las que apenas he podido dedicar tiempo. Y una de las que dejé para finales de mes fue esta. Y como tengo que mover el bordado del bastidor, antes de moverlo, lo que quiero es dejar todo el punto lineal terminado. Así que me centré en el punto lineal. Os dejo la foto por aquí como lo llevaba, porque quiero que os lo comparéis con el punto lineal, veréis. Y así es como lo he dejado. Lo que se puede apreciar no es ningún avance por ahí arriba, porque está exactamente igual, sino que le he hecho todo el punto lineal. Y aquí yo creo que lo podéis ver bien en comparación. Ya os digo, como tengo que mover el bastidor, porque la zona esta de aquí arriba me resulta muy incómoda bordar, porque me pilla como muy separada y me hace forzar mucho los brazos a la hora de bordar ahí arriba, pues quería mover ya la tela para dejar a la vista todo el trozo de tela que me falta de ahí arriba. Y ya os digo que lo tengo un 60%, así que quería bajar ya y colocarme la tela bien. Entonces, claro, toda esta parte va a quedar ya tapada, va a quedar abajo. Y antes de moverla, quería dejar todo el punto lineal terminado. Os lo voy a enseñar mejor por aquí, porque aunque había hecho algo de punto lineal antes, que ya os lo enseñé, faltaba bastante. Bueno, es que los dos o tres días que he estado bordando en esta labor han sido todos de punto lineal. Yo pensaba que no me quedaba tanto, pero bueno, ilusa de mí. La mayor parte se le ha llevado el pelo. ¿Tiene algún nudo francés? Creo que los he hecho todos, los tengo que repasar. No sé si los apreciáis, los nuditos franceses. Tiene unos cuantos, pero es que el pelo, una vez hecho, yo lo miro y digo, va, eso es media horita. Te lo haces, irá, che. Y no, estuve un montón de tiempo porque tiene muchísimas líneas, curvas, trazos. Y claro, yo las intento hacer siempre fieles al esquema. Y eso, claro, lleva tiempo. Luego, todos los detallitos por aquí. Todo esto me faltaba hacer. Todo este punto lineal en color prácticamente blanco de la maletita, pero que le da mucha definición a cómo queda. Y claro, me faltaba todo esto de la manta, todas las rayitas de aquí, todo esto de la cesta. Y todas las líneas de la mantita de cuadros de aquí abajo. Que no sé, no me acaba de convencer mucho cómo queda ese hilo blanco tan... A ver, no es exactamente blanco. Creo que es el 3865. Pero me parece que queda como muy... un poco vasto, no sé. No me acaba de convencer. Di que luego igual, una vez terminado todo, pues queda bien. Pero lo veo... No sé si es porque estoy acostumbrada a ver esta labor sin estas líneas de punto lineal. Y de repente verlo así con ellas me choca mucho a la vista. Puede ser eso. También le hice el punto lineal al gatito. Entonces ahora ya ha cogido un poco de forma. Ya no es un manchurrón. Y ahora se le ve que tiene la cabeza aquí con las orejitas. Y que está metido el hocico aquí abajo. Porque aquí hay dos líneas chiquitinas. Que no se aprecian mucho. Pero es que así lo marcan el esquema. Que son como los ojitos cerrados. Y que tiene la cabeza ahí metida hacia adentro. Y aquí los pelitos de la cola. Y nada, de aquí tenía prácticamente todo hecho. Y nada, todo el perfilado de la chica, del brazo, de todo por aquí. Bueno, ya estaría todo hecho. Sí, todo. Porque luego ya la siguiente parte que me iba ya eran zonas que cogían el sombero. Entonces ya en el siguiente mes ya bajaré la tela y me centraré en la parte que me falta. Así que ha sido todo el avance punto lineal. Pero bueno, que es que también es parte del bordado y también lleva su proceso y lleva su tiempo. Así que esta labor se sigue quedando en el 60%. Pero ya con todo el punto lineal hecho, hasta el 60%. Y yo creo... Ah, no. Hasta aquí todas las que llevaban de manos. No, también tenía la de la ciudad de otoño que viene ahora. Bueno, vamos con ella. Que la tengo aquí. Ay no, que quedan dos. Ahora vamos con la otra. Bueno, vamos con la ciudad de otoño que os comenté. Os pongo por aquí la foto para que la veáis. Este diseño es el de Petunova, que también otra diseñadora ucraniana. Y os dije que mi idea era ir haciendo un edificio cada mes, más o menos. Bueno, pues este mes, por lo que os he estado contando antes, no he podido hacer el edificio entero. Pero bueno, no... O sea, estoy satisfecha con lo que llevo. Os enseño cómo lo he dejado este mes hecho. Y os pongo la fotito del mes anterior, que era con ese edificio que os enseñé. Y os enseño cómo la llevo este mes. Os voy a acercar un poquito la cámara porque no os he estado contando las telas anteriores. Esta es una Lugana 32, Lugana Murano. Por eso, claro, son las crucecitas más pequeñas y se ve más chiquitín. Las anteriores, la de la chica de otoño, es también la misma tela que la chica de la pedalla. Lugana 25. Y el pingüino que os he enseñado era una Aida 16 rústica. 16 o 14. Ojo, no me hagáis mucho caso. Bueno, pero esta sí que es una Lugana 32, que os voy a acercar aquí para que la veáis mejor. El mes pasado, ya habéis visto en la foto, hice este edificio entero. De aquí no he avanzado más. Y este segundo edificio, pues lo empecé por abajo y he ido haciendo, haciendo, haciendo. Y me he quedado ahí, en el cartelito de la librería. Le he hecho ya todo el punto lineal de esa zona porque no lo quiero dejar para el final. Y además es lo que le da toda la definición. Porque, claro, todo esto de la ventanita y los detalles así, ves que coge en forma con el punto lineal. Que es lo que le da la gracia. Y los detallitos aquí, pues, de los ladrillos verde o las piedras así como verde musgo, se la da todo el punto lineal. También he llegado hasta aquí y esta zona. Esto va a ser una farola. No es formar parte del siguiente edificio. Es una farola, ya que hay un cachito de la farola hecha. Quería haberla acabado, pero no me dio tiempo. Así que, este mes que continúa, pues mi idea es acabar el edificio. Y si ando muy liada con el resto de labores, pues lo dejaré aquí. Si puedo, avanzaré un poquito más. Según vaya viendo, ya sabéis, viendo un poquito todas las labores que tengo e ir haciendo avances que se vean un poquito. Así que, hasta donde llegue este mes. Pero la verdad es que es una labor que lleva mucho trabajo. Ya la veis así, que una vez hecha se ven todos los detallitos. Pero es muy agradecida porque vas viendo cómo vas, como, entre comillas, construyendo el edificio. A la vez, hacer justo el cartelito, poner las letras. Y luego, claro, el punto lineal, por ejemplo, es en la palabra shop. Ahí lleva, está hecho en punto lineal. Así que, si no lo hubieras hecho, pues no se vería realmente bien el nombre de la tiendita. Así que, la verdad que esta me está encantando cómo está quedando. Pero, claro, es laboriosa por el tipo de tela. Pero vale la pena. Aquí la veis. Y la verdad que muy contenta. Como os dije la otra vez, en cámara no se llega a ver el amarillo tan fuerte que tiene la tela. Parece un vainilla suave, pero es que en realidad es un amarillo súper fuerte. Es una pena que no lo podáis apreciar bien. Mirad, aquí de abajo se ve más amarillo de dentro de la hoja, de la tela. ¿Veis? Bueno. Hasta aquí esta de este mes. Y voy con la que me olvidaba, que tengo un proceso que tenía ya de antes. Tengo hasta la aguja enhebrada. Y no es otra que el zorrito. Os enseño la foto por pantalla. Y os enseño cómo llevo mi zorrito hecho. Mirad, ahora sí que voy a tener que levantar un poquito la cámara para que lo cojáis mejor. Ahí. Es otro de los animalitos de Sae Stitch. Que comencé el primero, pero al final le he adelantado el conejo, que es el que terminé. Me quise centrar en uno de ellos para terminarlo. Y este. Ya habíais visto una buena parte. Lo que es hasta aquí más o menos. Os pondré la foto para comparar, pero como hasta aquí más o menos ya lo tenía hecho, pero no tenía hecho nada del punto lineal. Entonces me centré en acabar todo, todo el punto lineal de la zona que tenía ya hecha. Y ya continuar bordando hacia abajo. Ahora os lo voy a acercar, pero voy a mirar primero el porcentaje de lo que lo tenía y hasta dónde lo he llevado. Vale, lo tenía el mes pasado en un 38% y ahora lo tengo en un 59%. Así que ha sido un buen avance, la verdad. Lo he llevado casi al 60%. Así que no me puedo quejar. La verdad es que muy contenta. Y este, como lo estoy haciendo... Os voy a subir un poquito más. Como lo estoy haciendo con el cross stitch saga, ahí sí que computa el punto lineal. Entonces todo lo que avanzas en punto lineal también te lo va contando y entra dentro del porcentaje. Así que cuando estuve haciendo solo el punto lineal y no bordaba, el porcentaje iba subiendo. Entonces eso como que a mí me da más satisfacción el ir viendo cómo va subiendo y va completándose. Me gustaría que apreciarais todo el punto lineal de los pelitos del zorro de toda la cara. Lleva muchísimo trabajo en lo que es la cabeza para hacer los pelitos del animal. Y luego todo ese cuellito de lana que lleva con el conejo tan bonito, queda súper bien una vez hecho y gana muchísimo realismo. Y todos los pelitos de por aquí. Luego aquí va más, pero claro, como todavía lo estoy haciendo, el pomponcito ya está hecho. Y bueno, faltaría todo el resto del cuerpo. Esta la estoy haciendo también en una Lugana 32, como el conejo y como la ciudad de otoño que os acabo de enseñar. Pero es un tono diferente al del conejo. Os lo voy a poner junto porque el del conejo es más arena. Y no sé si aquí se apreciará más. ¿Veis? Al meter justo en pantalla se ve más el amarillo como es. El amarillo este fuerte. Luego ya no. Pero bueno, los animalitos los quiero hacer en estos tonos, pero no tengo idea de hacerlos todos exactamente en la misma tela. Pero sí, tonos así, arena, bases, tostados, tonos naturales, todos esos sí. Y hasta aquí las labores que tenía en proceso hasta el momento. Falta una, que es la de la tela impresa. Como os conté en el borda conmigo, os dije que al empezar labores nuevas, a la hora de no tocar alguna y tenerlo claro desde el principio, iba a ser la de la tela impresa porque es la que menos disfruto bordando y la que menos me motiva, aunque la quiero terminar porque me gusta mucho. Así que esa ya me planteé dejarla de momento. Sí que la quiero avanzar y seguir, pero este mes con todos los comienzos que me he vuelto un poco loca, pues no la he tocado. Así que esa es la única que faltaría de las que tengo entre manos. Os voy a enseñar las que os enseñé que había empezado. Bueno, vamos con, como estamos con los animalitos y como el zorro, con el último que os enseñé que iba a empezar, que es una novedad de Saestich, la diseñadora ucraniana, que sacó como novedad. Pero es el último diseño que sacó del oso polar, que os lo pongo en pantalla, que es el que os dije que yo al principio pensé que era un perrito, un perro blanco súper bonito, como un samoyedo así. Y al final es un oso polar que también me gusta muchísimo. Y nada, os dije que lo iba a empezar y me puse con él a tope, con muchas ganas, como todas empezamos las labores nuevas. Os dejo la fotito aquí en pantalla para que veáis a cuál me refiero, creo que ya la estabais viendo. Y bueno, os enseño lo que llevo. Y es que me he centrado en todo lo que es la zona de azul, como veis. Lo estoy haciendo, creo que es la misma tela que el conejo, me parece, a ver. Sí, creo que es la misma tela. Mira, he cortado un trozo igual porque tiene prácticamente las mismas dimensiones. Tiene todavía la marca del bastidor que he usado en NURGE para bordarlo, que es con el que estoy más cómoda. Y ya veis, es toda la zona azulita que tiene de esta bufanda, gorro que tiene alrededor del cuellito y las orejas. Pero todavía aquí arriba no lo he terminado, ¿vale? Lo dejé así porque digo, como siga, como siga, como siga bordando, me dejo todas las demás labores sin bordar. Los huequitos que veis aquí son esa especie de puntitos que hay encima de todos ellos, como si fueran copitos de nieve o así. Y aquí me faltaría el pececito. Y eso ya lo he dejado. Ya os digo que no quise avanzar más. Y bueno, que bastante avance. Le he hecho la verdad que lo cogí con ganas. Y estuve tentada de empezar esta zona para que se viera un poquito la cara del osito. Pero digo, es que como empiece aquí, voy a querer hacer la cara entera. Y entonces ya ahí me meto en que me hago casi media labor y no puede ser. Os cuento qué tanto porciento llevo. Lo empecé desde cero. Y... Y ahora os digo que he perdido la hoja. Bueno, un 21%. Así que no está mal. Hubo un día que le di 900 y pico cruces. Que no me puedo quejar. Y eso, un 21%. Así que, bueno, ni tan mal para haber sido una labor nueva empezada este mes. La verdad es que tengo muchas ganas de verle la carita. Pero siendo prácticas, en realidad, quiero acabar, por ejemplo, primero el zorro antes que esta labor. Porque lo tengo así más avanzado. Así que, bueno, iré dando prioridad según vaya viendo a todas las labores. Vamos a ir con la siguiente. Y bueno, la siguiente es una de las labores nuevas que os enseñé en el vídeo. Que os enlazaré por aquí arriba en pantalla. He hecho un avance muy chiquitín. Pero muy bonito. Os pongo la foto de la labor de la que se trata. Es una diseñadora de la que he comprado varias labores que me encanta. Que tenía fichada por Instagram. Tiene unas labores preciosas. El estilo de diseño que a mí me gustan. Con esos colores pastel tan bonitos. Y bueno, este es uno de los diseños que empecé. Os lo pongo en pantalla. La foto. Es un diseño muy sencillo de la chica de espaldas. Para no variar en mí. Y bueno, empecé por el centro. Y no he hecho mucho porque no he querido avanzar más. Lo empecé en esta tela tan bonita. Que se ve... Es un violeta, un morado oscuro envejecido. Súper bonito. En pantalla aparece un gris muy oscuro y más feo. Y en realidad es un color súper bonito. Y con los cambios de luces que hace. Como el amarillo que me ha pasado antes. Cuando lo meto en pantalla. Es como que se ve en la realidad. Y luego ya se va quedando como más apagado. Así que... Ahí lo veis. En esa esquinita. Cuando todavía no he hecho el contraste. Es el tono que se ajusta más a la realidad. Luego ya lo meto. Ahí lo veis más oscuro. Y cuando ya está en pantalla. No sé qué hace la cámara. Que lo pone como más gris. Bueno. Misterios de la iluminación. Como veis he hecho este trocito. No tengo foto delante. Es porque lo empecé de cero. Y si podéis ver con la comparación de la foto. Pues se trata de toda la espalda de la chica. Que se ve en la imagen. En el diseño. Empecé por el centro. Que ya os digo. Os voy a acercar un poquito. Que coincidía más o menos por aquí. Y ya pues quise hacer una zona así más delimitada. Y empecé bordando la... Ya os digo. La espalda. Y esa parte central es la trenza que tiene. Yo no lo había visto muy bien en el diseño. Porque se ven pequeñitos. Pero tiene una margarita en cada hueco de la trenza. Es una trenza de espiga. Está como muy abierta la trenza. Los mechones. Y veis. Una, dos, tres, cuatro y cinco margaritas. Ahí en el centro. Y me pareció que queda súper bonito. Y súper realista. Y un detalle súper... No sé. Muy bonito. Me costó un poquito hacerlo. Porque ya veis. Tiene mucho cambio de color. Y mucho... Pues eso. Vas cambiando. Y luego mucho punto lineal. Pero queda muy, muy bonito. Ya veis ahí los contrastes de los tonos. Y lo bien que quedan las cruces en la Lugana 32. Que cuesta un poquito más. Pero luego quedan súper bonitas. Le he hecho el punto lineal que tiene esta zona. Que no es mucho. Básicamente la zona de la trenza. Pero luego tiene este detallito aquí. Que es la zona del brazo y de la axila. Y luego tiene aquí... ¿Veis? Otro trocito aquí. Como para definir mejor la zona esa. Porque esto oscuro ya es como la sombra que le da la camiseta. O la camisa que tiene un poco abierta. Le hice un trocito de lo que es la pamela o el sombrero. Y nada. Y lo quise dejar así. Porque me iba a haber metido en hacer el sombrero entero. Pero lo que os he dicho antes y que no me quiero repetir. Lo dejé así. Y luego dije. Bueno. Si me da tiempo antes de que acabe el mes. Hago un poco más. O no. Y ya veis que he tenido poco tiempo. Y he estado muy ocupada. Así que este lo dejé así. Y está en un 18%. Que para haberlo empezado de cero. Es bastante. Si es verdad que es una labor pequeña. Entonces a poco que haces. Sube mucho el tanto por ciento. Porque como veis. Es un trocito pequeño. Y solo me queda la cintura. El cuerpito del culete. La chica. Y bueno. Los brazos y así. De a poco me queda mucho. Es una labor que quiero acabar. Más pronto que tarde. La verdad. Porque me gusta mucho. La veo muy primaveral. Y como este mes empieza la primavera. Pues es una labor que me gustaría acabar cuanto antes. Pero bueno. Poquito a poco. Me gusta mucho la definición. Y como está quedando. Y los detallitos que tiene. La verdad es que muy a gusto con esta labor. Y ya os voy a enseñar la última. Llevamos. Creo que llevamos siete. Porque he contado antes. Y en total llevo ocho. Si no cuento la de teleempresa. Ahora mismo haría ocho. Con la de teleempresa. Se mueve. Y para mí. Son muchísimas. Bueno. Vamos con la última. Que comencé este mes. Que os enseñé junto con la anterior. Que iba a empezar. Es de la misma diseñadora. Y se llama Warmer Together. O sea. Más calentitos juntos. Y es de esta estampa. De esta chica de espaldas. Con la mochila y el osito de peluche. Con la chaqueta y la bufanda de invierno. Los copos de revoloteando. Y la empecé de cero. Os voy a enseñar cómo la llevo. Porque esta es la que primero cogí en el mes. Y con la que me piqué. Me piqué totalmente. Y me tuve que obligar a parar. Bueno. Estaréis viendo la foto en pantalla. Y os enseño cómo la llevo. Y así la llevo. La estoy haciendo en esta Lugana 32 también. Es un rosita. Aunque me pasa como antes. La cámara como que se come el color. Y no se aprecia bien. Es un rosita pastel muy bonito. A ver. Voy a hacer como antes. A ver si ahí se ve. Ahí se ve mejor. ¿Veis? Es un rosita muy bonito. Con las pinquitas. Se llama express. Me parece que es. Con las pintitas así en blanco. Y elegí esta tela precisamente por eso. Porque parece como la nieve. Los copitos de nieve. Aunque luego la chica tiene el diseño. Tiene como más pizquitas. Pero lo elegí por eso. Y bueno. Empecé por el centro de la labor. Que me pillaba como por aquí. Y fui avanzando. Y abriendo un poquito en círculo las zonas. Y ya cuando me metí por aquí. Pues ya me decidí a terminar lo que es el osito entero. Le faltan detallitos todavía. Pero bueno. El punto lineal por ejemplo. Ya se lo he hecho. Lo que es ahí. El punto lineal del osito. Ya está. Y la manita. Y todo lo que es esta zona. Ya está. Aquí ya iría. La manga de la chica. Como baja por aquí. Así. Y lo que me he dejado sin hacer. Es la mochila. Que como va en colores totalmente diferentes. Nada. Hice este trocito. Quería haberlo terminado. Pero me pasó como la anterior. Dije. Como me meta con eso. Voy a querer hacer más. Y me voy a liar. Nada. Continúe por aquí. Todavía falta mucho de la chica. El pelo que le cae por aquí. Y bueno. Ya iría luego arriba. Ya un poquito más. Con el gorrito. Y todo. Ya veis la imagen. Vamos. Y me piqué bastante. La verdad. Porque vas. Vas viendo los colores. Tan bonitos. Pastel. Cómo va cogiendo forma. Cómo aparece la carita del oso. Y la verdad. Es que es un diseño que me encanta. Y quería. Quería seguir viendo. Que salí más y más y más. En pantalla. Hoy en pantalla. En la tela. Y la verdad. Que me piqué. Y le he cogido con muchas ganas. Es que es. Una mezcla de lo bonito que es el diseño. Con la ilusión de empezar el diseño nuevo. La verdad. Es que. Fue muchísimo. Y no me queda deciros. Cuánto. Tanto por ciento. Lo he hecho. Y lo he hecho en un treinta y un por ciento. Que la verdad. Que está muy bien. Quiero decir. Al final. Hay labores que ha avanzado muy poquito. Pues como la chica de otoño. Que solo he hecho el punto lineal. O el osito. O sea. El pingüino rojo. Que he hecho muy poco. Y me siento como mal. Pero luego veo todo lo que ha avanzado. En las labores nuevas. En esta un treinta. En la otra un dieciocho. En la otra un veintiuno. Y la verdad. Es que sumas, sumas, sumas. Y es mucho avance. Así que lo que me voy a decir siempre. Que no me agobie. Y que los avances están muy bien. Y la verdad es que viéndolo así. No me puedo quejar. Entonces. Una labor terminada. Tres comenzadas. Y lo que ha avanzado en las demás. Que aunque sea menos o más. Pues es un avance. Así que. Que poco más que contaros. Que estoy deseando. Seguir avanzando. Las labores que tengo entre manos. Espero terminar alguna este mes. Yo creo que sí. Tengo ahí un objetivo en una o en dos. Y seguir con las demás. Y os digo que no empezar nada. Pero bueno. Ya sabéis cómo funciona esto. Que nos emocionamos. Y vemos más diseños. Espero enseñaros pronto. En el siguiente vídeo. O el siguiente. Una labor de mi madre. Una que os enseñé. Que había comenzado. Os enseñé la foto. En uno de los vídeos anteriores. Pero. Esta vez. En vez de enseñaros una foto. Me la va a traer ella. Entonces. Espero enseñarosla en vivo. En una. En uno de los vídeos. Que os haga próximamente. Y poco más. Que deciros. Que os deseo. Que os cuidéis mucho. Pero sobre todo. Que bordéis. Mucho. 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 Un beso fuerte. Chao. 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 ¡Gracias!